Ceremo que era, tu carga a cara, tu estuola de tola, canté llamada, tu voz que va, tu vida es el rato, juntos somos uno, por el amor. Gracias por ver el video. Yo le doy gracias a Dios que nos está dando una vida mejor y que mi hermano esté sano y bien y que Dios esté cuidando a todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más que os guste pasar? Buenas tardes y que Dios nos bendiga y me da mucho gusto de volverlos a mirar. Ya tenía datos que no los miraba, pero los extrañaba. Extrañaba estar aquí, extrañaba sentirse papá, porque es lo que se los quiere aquí. Paso. No lo ve. También quiero agradecerle mucho a Dios. Tengo muchas cosas que quiero agradecerle. Me fui a mirar a mis papás que tenían 15 años y yo no los miraba. A mis hermanos, 21 años. Y gracias a Dios, tuve la oportunidad de ir a mirar. Y también quiero agradecerle. Y también quiero agradecerle. Y también quiero agradecerle a mis hijos. Amén. A mi hijo, Evi, que el jueves tuvo un accidente, pero gracias a Dios, también nos salió lastimado. Bueno, pues, que el jueves tuvo un accidente, pero gracias a Dios, están con vida. Amén. Gloria a Dios. Y quiero decirle que, por favor, lo manténgan en oración para que se siga recuperado. Y, no sé, si llevemos un susto tremendo a mirar su carro. Aleluya. Estaba. Santo. Matando a una persona. Fue, fue bien, es impresionante para mí. Algo que, que solo, como más de uno, puede tener. Amén. Es de angustia en mirar y imaginarse lo peor. Pero, todo gracias a Dios. Y yo, aunque no haya venido siempre, soy dejado aquí. Yo sé que Dios me ilumina en ella. Amén. Y a pesar de todo, tengo mucho, mucho, mucho que agradecerles. Aleluya. Porque aquí fue donde aprendí a hacer, como, más, no sé cómo explicarlo, pero, aprendí aquí a descubrir la cosa maravillosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es, también, ahora con mi esposo le doy muchas gracias a Dios que, que está luchando por mantenerse bien y también por su salud. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga a todos. Amén. Que los extrañamos. Amén, igualmente, hermano. Gloria a Dios. Y ahora, si hay alguien más, nos estaríamos probando por ellos. ¿Alguien más que guste pasar? Yo, pues, sí, aquí. Ah, yo le quiero dar gracias a Dios. Entonces, se recuerdan que hace ocho días les dije que necesitaba que pidieran por mi papá, porque la habían detenido. Le hicieron un error-right. Y le habían dicho que tenía sangre en la cabeza y que estaba propuesto a un derramo cerebral. Y la... Desafortunadamente, los doctores en México ya no se fijan en la salud de la gente, sino nada más en cuanto yo puedo hacer eso. Gracias a Dios, mi hermana me llevó a un doctor particular Uno de donde ella trabaja Y salió negativo Una vez a la cabeza nada más Pensamos que solamente El doctor quiso quitarle dinero Porque el tratamiento que le iba a dar Estaba casi como 10 mil pesos Y que solamente él se lo podía dar solo Que es que él hace la verdad Que estemos así Hasta ese punto de que los doctores Que dependemos de ellos, de cierto momento a veces Nada más quieren dinero de mi foto Pero yo le doy la gloria de Dios porque Cuando me dice mi hermana, si no te preocupes No pasa nada, me dije, Dios, no pasa a Dios Porque a mi hijo como hijo que está aquí Y que sus padres están allá Yo pienso que algunos están aquí y sus padres están allá Y cuando le dicen, tu papá está enfermo Y ya uno está aquí pero está también pensando Allá en que cómo estará Pero bueno, gloria de Dios, yo le doy gloria de Dios por eso Y muchas gracias porque yo sé en mis oraciones Yo le pedía papito a Dios que no sea nada clara Porque pues Él también, en mis oraciones Yo, los hombres le he dicho que Tiene algunas fallas Ya, mi padre con mi padre Tiene algunas fallas por ahí Como hombre, pero Esas yo no se las puedo cambiar Solamente el leal de Jesucristo Con nuestra resolución Que las puede cambiar Y de verdad que a mí me da mucho gusto Que yo conozco a mi esposo Y a veces que yo lo he visto Lo conociéndose Y yo lo conozco a mi esposo Y yo lo he hecho en la resolución Y solamente Dios puede hacer eso ¡Aleluya! No hay más, no hay más De verdad, créanlo que sí, ¿cierto? Yo sé que es difícil Porque mi amigo me decía Era una persona que probaba Demasiado de crecer Y dijo El mismo dice Es que las cosas del mundo Son más fáciles que las cosas de Dios Digo, no lo puedo Eso sí es cierto Él ya está No sé dónde está ahorita De verdad no sé Porque ya faltó Ya se fue de este mundo Pero Nosotros le dijimos Tío Al cliente se ve que que hay tiempo Porque después Va a querer Y ya no va a poder Solía Que lo creo de Dios Y Dios me lo indica A todos ustedes Oh, ya lo vas Como dicen De verdad estoy bien Agradeciendo con Dios Porque mi DNA Se ha estado creciendo bien Gloria a Dios Mi esposa ya casi está al 100% Da más papá que antes ¿Verdad? ¡Aleluya! Y de verdad que Yo estoy alegre Porque es Mucha gente dice Oh, otro baby Para mí es una bendición El baby creo que es el Que me estoy diciendo más Tal vez mi esposa dice Es que no lo cargas No, pues es que Yo no tengo muchísimo Tal vez No lloras Pero la verdad que Me da mucho gusto Que estemos aquí Y no hay nada Imposible Para ellos Toma tiempo Toma tiempo De nosotros Toma tiempo De nosotros No para nosotros Queremos Ya sigan Sigamos unidos No nos alejamos Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alguien más Que tenga 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 Yo tengo Que agradecerle a Dios Porque el sábado Tuvimos un desayuno De mujeres Aleluya Estuvo bello Estuvo hermoso Yo creo que las que pudimos Estar presentes Nos gozamos Y nos alejamos La bendición Aleluya Amén Espero que para el próximo mes Seamos más Las que podamos Estar aquí Yo a veces Como le dije El otro día Quizás A veces Me siento triste Porque Quizás Las cosas Como lo dijo Marcos Hay que hablar Mucho por el pastor Pero también Por nosotros Como líderes Porque a veces Las cosas No salen Como quisiéramos A veces Nosotros queremos Que nadie Nadie se quede Sin bendición Que nadie Se quede Sin oír Las palabras Hermosas Que Dios Te manda A decir En un día Especial Yo pienso Que todos los días Dios nos habla Pero siempre Escoge Un día En especial Para hablarte Más directo El sábado Nos hablamos Otras mujeres Y yo espero Que cada una De las que estuvieron Aquí presentes Hayan recibido Pero que no solo Lo hayan recibido Y ya se quedan Ahí con él Y no Pónganlo en práctica Chicas Recuerden Que tenemos Que ser Como las águilas Y nos Es decisión De nosotros Por renovarnos O morirnos Si queremos Seguir Muertos Así O queremos Vivir Nuevamente En espíritu Créanme Que es algo Es algo difícil Si Es como cuando Te casas O como cuando Tienes hijos No es fácil No es fácil Yo como madre De cinco hijos Con dos varones Grandes Adultos Te puedo decir Que no es fácil Ser nana Te puedo decir Que he tenido Muchas Muy difíciles Pero gracias a Dios Porque solamente A él le debo El estar aquí En el pie A él le debo Las fuerzas Que él me ha dado Y yo no te puedo Decir que ya Me rompí el pico Que ya me terminé De quitar las uñas Que ya me terminé De quitarme el primer No Quizás estoy En ese proceso Pero le digo A Dios ¿Sabes qué Señor? Yo quiero seguir Adelante Y yo quiero Que cada uno De ustedes Cada uno Y una de ustedes Piensen Y pongan en su mente A donde quieren llegar ¿Qué es lo que quieren? No esperes A que el vecino Venga contigo A ir a buscar Esa bendición No Si él no viene Ven tú Si ella no busca Busca atrás Y si ella no recibe Recibele Quiero que sigamos Orando mucho Respiro que tengamos Mucho En nuestras oraciones Amén Amén Hoy faltamos Muchos Nosotros no Hablamos A gozar Le dije a Marcos Yo no voy a llevar Las bendiciones De los que no lo tienen Pero de verdad Hay que seguir Orando mucho Hay que orar Por cada uno De los líderes Que hemos Tomado La decisión Que hemos Dicho ¿Sabe aquí el pastor? Aquí estoy Aleluya Gloria a Dios Aquí están mis manos Y vamos a trabajar Con usted Hombre con otro Con todo Que venga lo que venga No los vamos a dejar De ser Y quiero que si Cada uno de ustedes En verdad Puedes reconocer Ese gran Dilegazo Esos grandores Que Dios les ha hablado No tengan miedo Vengan Y digan ¿Sabes qué? Yo quiero hacerlo Si ella puede ¿Por qué no voy a poder hacerlo? Todos podemos Y todos podemos Hacer que en mi iglesia El porque algo No salga bien No quiere decir Que no lo vamos A volver a hacer El sábado Yo invité a 30 personas Fuera de la iglesia Vinieron 12 Aleluya Quizás todas Nosotras invitamos De hecho Ni siquiera todas Las de vejez Asistimos Pero no quiere decir Que no voy a Convergar A la iglesia Amén No Eso quiere decir Que para la próxima vez Voy a invitar 100 Amén Aleluya Y que voy A ir a representar Que Cristo vive en mí Cuando ellos Vean ese gozo Van a decir ¿Sabes qué? Yo se quiero ir contigo Porque yo quiero eso Que tú Que tú traes Entonces a cada una Y a cada uno De ustedes Les pertenece Hacer eso Queremos ver En ver que Hay que ponernos A trabajar Sigamos orando Por eso Sigamos orando Por nuestros jóvenes Y hay que echar A ganas Chicos Una cosa más Ya me agarré Mucho perdón Una cosa más Que yo quiero agradecer Quiero agradecerle a Dios Porque en estas Dos Tres semanas Dios me ha permitido Conocer a dos seres Hermosos Que Son parte de mi familia A uno de ellos Lo he visto Muy pocas veces Es el hermano de Cris Que ya no está aquí Pero Dios me permitió Conocerlo Y a mi sister Vanessa He compartido Con ella Esa hermana De Melisa Yo los quiero Con mi familia Estos días He estado conviviendo Mucho con ellos De hecho Ayer estuve con ellos Es a la once y media De la noche Nos la pasamos divertido Quiero decirles Que son unas personas Excelentes Agradezco a Dios Por su vida Y agradezco a Dios Por haberle permitido Ser parte De su familia Que Dios te los bendiga Ya saben Aquí estoy Soy su servidora Para lo que ustedes Dios también desean Igual para todos ustedes Todos somos una familia Se les quieren Y siempre que me necesiten Que yo pueda Ahí estaré Que Dios me lo bendiga Gloria a Dios Aplausos 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 Porque el diablo me fui despierto. El sábado, yo creo que quizá a Dios estoy fallando. Quizá a mi familia no le fallo, pero a Dios sí. A Dios sí. Y eso no le mancha, que el primer amor, estemos fallando. Y algo dicho que en el último también me llevé, que la rana que me venía triste, que la rana que me venía triste. Y después se fue a una sorpresa y le dije, ya ves, tú eres una mujer de fe. Ya ves, no pasa nada. Estoy muy preocupada, pues lo que me dijo, no me lo confirmes. No me lo digas, porque yo no quiero hablar. Y algo. Y Dios me lo bendiga. Quizá el Espíritu Santo está conmigo. Ya ves, hermanos, de dormirnos. La iglesia somos nosotros. Cristo vino a edificar la iglesia sobre nosotros, que la dijo a Pedro. Edifico mi iglesia es que la iglesia no es aquí. Somos nosotros. Aquí es como la sinagoga que dice la palabra de Dios, tendremos que ir a la sinagoga. Aquí es cuando venimos. No hay que decir, vamos a la iglesia. No es simplemente ir al templo. Nosotros somos la iglesia. Y si queremos ver este templo lleno, eso va a depender de nosotros. Aquellas mujeres que no vinieron sábado, qué padre. Qué padre. No las gozamos, no las llevamos. Pero cómo nos hay que llevarlos de la puerta, de la puerta para afuera. Hay que poner un plazo. Cuando quiera, Dios nos los bendiga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias, padre. Hola, profesor José Francisco González ¿Me han invitado mucho? Me han invitado mucho Pero no me han hecho caso Están cerrando por aquí He pasado dos meses Sufri Estaba en la droga de legales Trabajé más mis pies De mi mamá Perdí a mi esposa Ana La perdí, me divorcié Porque no pensaba No sabía lo que estaba haciendo Hace dos semanas Ya me hicieron tomar pastillas Si no Ya no se hacen las pastillas Que les perdieron sufrir Ahora es cuando vienen Los problemas Porque me divorcié Me miré solo En la casa Cuando estaba en la droga Llegaba, comía Dormía Te bañaba Se van a estar en casa Dice usted Que se hace algo Salga a este encierro Aleluya Gloria a Dios Y el otro día Había cortado ya A la casa Y me dijo ¡Tensista! El cerebro alcanza Háblenle a su mujer Háblenle a su mujer Pero dice No, eso es imposible Estaban muy dañados Estaban muy dañados En el divorcié Pero Y este He para acá Haciendo un sufrimiento Dos semanas Llorando Porque me dicen que estoy solo Tengo amigos Que me van a permitir Tengo uno que me voy a traer Tengo uno que me voy a traer Tengo uno que me voy a decir ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muchas gracias a todos los hijos ¡Ana! ¡Agnómos! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos! 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 Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien más? Yo, un ratito, unos minutos más Yo quiero poner en oración Los matrimonios La historia del Señor Me parte el corazón Porque no sé si Dios me ha puesto A mi llamado Quisiera ver en sus rostros Siempre una cara de felicidad Ya sea porque sus hijos Los están enorgulleciendo Porque sus esposas están cumpliendo Con sus deberes Porque los esposos también Este mundo Quizás lo sueño como Dios lo sueña No dejemos de buscar a Dios Que es el único que nos quiera Hacia donde nos quiera llevarnos Amén 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 Gloria a Dios ¿Alguien más? Aleluya Gloria a Dios Dios me lo bendiga O yo Quiero mucho que agradecer a Dios Por otra semana más de vida Para mi esposa y mis hijas Y lo que dijo el Señor Sí, como una de muchas Quizá yo no me siento así No graba Pero Yo fui a punto de perder mi esposa Por lo mismo De Amén Así como un abrigo Yo fui a un muchacho Porque Tomaba mucho Y hubo una Con su hijo Mi esposa Te copones O te quedas solo Te enviamos a tus hijas Y no se habla más de mí Gracias a Dios Conocí al doctor Cris Empecé a tomar nuevos caminos Y le doy muchas gracias A mi esposa Hasta que conmigo Hace un año Decidimos Unirnos Anteriores Casarnos Y hemos llevado Una vida muy felices Y Una felicidad Que tengo Muy importante Para mi es Hace un rato Vino mi compadre Dice que su esposa Él se acaba de jocar Tiene un mes Y que ella Tiene un problema Que la van a perder De la segunda Que dice Que es muy agradecido A su población Que va a durar De 8 o 10 horas La población Que le van a hacer Que la van a dormir Todo Y Es un rato Vino mi hijo Que no se preocupe Compadre Yo ahorita Gracias a Dios Que hayan perdido Para mí Por mi familia Y por las personas Que me necesitan Y yo le dije Que no se preocupe Dios Va a estar con su esposa Durante esas operaciones Son días Que no se preocupe Dios la va a hacer Tendremos confianza En Él Y también Tenerlo más vida Y salud Que la población Amén 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 Yes Yes Aleluya ¿Alguien más? ¿Te gusta pasar? ¿Nadie? Bueno Yo solamente Yo quiero dar Gracias a Dios Porque De los jóvenes Que fueron A Kentucky A hacer servicio Comunitario Y ayudar A A personas A personas Que tienen Sus hogares Destrozados A rehabilitar Sus hogares Este Fueron 18 jóvenes Dos de esos jóvenes De aquí Fueron de la iglesia De aquí De nosotros Hispanos Y eso Y eso es algo Que me Me Enorgullece Porque Quiero que Vayamos agarrando Ese hábito De ayudar Al necesitado Ese hábito De ayudar Al desamparado Ese hábito De esforzarnos Y darnos Más Un poquito Más Con aquel Que lo necesita Aunque Aunque Arriesguemos Algo De lo nuestro Eso es algo lindo Es algo hermoso Tenemos dos Hispanos Que fueron Manténgalos en oración Mi esposa También está ahí Manténgalos en oración Que regresen Con el corazón Transformado Y más Humillado Sabiendo Que lo que tienen Aquí Es mucho más De lo que ellos Pueden ver Con personas Allá en necesidad Así que por favor Manténgalos en oración Dios los bendiga Amén ¿Alguien más? ¿Alguien? Bueno pues yo Yo también quiero Dar gracias Este Quiero agradecer a Dios A la vida de mis hijos De mi esposo Y por la salud De mi padre También porque hoy Hoy mi bebé Cumple en un mes Y gracias a Dios Lo estaba Bien rápido Corre el tiempo Ya un mes Un mesecito Gracias a Dios Que tenemos Dice Angelito El nombre le quedó Aleluya Angelito Y pues bueno Ahí en sus lugares Por favor Cierren tus ojos Para poder hacer la oración Padre Santísimo En esta mañana Tenemos Que agradecerte Por todas las peticiones Que se pidieron Esta mañana Señor Queremos agradecerte Y pedirte Por la salud De ellos Señor Por la salud De Lili Por la salud De mis suegros Señor Por la salud De mi padre Amén Padre Santísimo Que tú estés Con ellos Sanándonos Cada momento Señor Para que ellos Salen Y sigan adelante Señor Tu camino Porque sabemos Que tienes Un propósito Grande Para ellos En su vida Señor También queremos Pedirte Por todas las mujeres De mente Que todas las mujeres Del mundo A su alrededor Señor Que entendamos Señor Que el mal Estás echándonos Y que Sabemos Que tú Dios Estás con nosotros Y que no No va a vencer El mal Señor Y seguir adelante Padre Santísimo También queremos Pedirte Por los jóvenes Que están En esta mañana Allá Ayudando a otras personas Que no necesitan Señor Que para el próximo año Seamos más Sean nuestros hijos Sean los hijos De cada uno De los que estemos En estos momentos Aquí Señor Para que ellos Puedan Vivir ese momento De poder ayudar A alguien más Señor También queremos Pedirte Señor Y agradecerte Por todas las cosas buenas Que nos has dado Señor A todos mis hermanos De aquí Señor Danos fuerza Para seguir adelante Padre Santísimo Sabemos que tú Eres el único Dios Señor Que puedes dar Con nosotros Señor Y no existe Nada de nadie más Señor En lo que digo Todo esto En el nombre De tu hijo Jesús Amén